Y a ustedes, el señor Presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urreco. Bienvenido. Gracias. Gobernador del Departamento de Bolívar, Vicente Blel, alcalde de Cartagena, William Dow Chamat. Presidente Landi, Group McMaster, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditados en Colombia aquí presentes, ministros, ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, presidentes, vicepresidentes, directores y representantes del sector gremial empresarial y representantes de las diferentes empresas que aquí asisten. Conferencistas y panelistas nacionales e internacionales que participaron, medios regionales y nacionales, y a todas y todas las personas que aquí se han hecho presentes. Vamos a comenzar, pues, una deliberación, llamémosla así. Aquí quedarán puntos suspensivos. Es un primer encuentro después de ganar las elecciones y hablar ahora como jefe de Estado ante ustedes. Y por tanto, yo creo que por honestidad es muy importante que ustedes se acerquen a la manera como nosotros en el Gobierno estamos interpretando las cosas de la economía y la política pública que pretendemos desarrollar en los próximos meses, cuando se habla de crear riqueza, indudablemente, pues aparece toda una discusión económica, ¿qué es la riqueza y dónde se crea? Cuando empezábamos a estudiar de jóvenes economía, había múltiples escuelas y maneras de entender este asunto. Lamentablemente, con el tiempo, en estas últimas décadas, solo se miró una manera y se volvió dominante en todo el mundo, como si esa fuese la economía, y era apenas una manera de entender la economía entre muchas. En medio de esta crisis económica mundial que estalló desde el 2008 y no termina, al contrario, parece arreciar por las últimas noticias, el COVID fue apenas un episodio en medio de la crisis. Han aparecido, otra vez, la diversidad de escuelas y de planteamientos, otra vez, tenemos un pluralismo para poner ese nombre en el pensamiento económico. Y por tanto, se puede hablar un poco con libertad en relación a estas concepciones y a planteárselas a ustedes, porque hacen parte del Gobierno Nacional, que es riqueza y cómo se crea. Tiene usted razón en que nosotros, desde la campaña y desde antes, estamos planteando la necesidad de crear riqueza en Colombia. No estamos planteando simplemente cómo distribuir lo que existe, que es muy pobre, sino de cómo crear riqueza. Pusimos una comparación en campaña, en los debates, miremos el caso coreano, porque siempre me ha parecido sugerente, dado que nosotros, nuestros abuelos, se fueron a pelear allá, hace 70 años. Y ese hecho debería ponernos a pensar un poco, porque cuando fuimos ellos, los abuelos, a pelear allá, nosotros éramos dos veces más ricos que ellos. Y 70 años después, ellos son seis veces más ricos que nosotros. ¿Qué pasó? Si uno mirara por televisión el trayecto de las noticias económicas, la impresión que daría es que nosotros somos perfectos y que lo hemos hecho todo bien y que hemos utilizado la, dicen así, ortodoxia económica, como ningún otro país. Pero si nos comparamos con Corea en ese lapso, desde que fuimos a pelear allá hasta la fecha, pues ellos lo hicieron bien, nosotros mal. La visión mediática es contraria a la realidad de los datos. ¿Cómo los coreanos pudieron, siendo la mitad de ricos que nosotros, volverse seis veces más ricos? Y ante ese cuestionamiento, esa pregunta, digamos, apareció una serie de tesis que me parece que fueron importantes en el desarrollo del último debate electoral. Es que la riqueza es el trabajo. Es más rico un país y tiene más capacidad de trabajar que otro. Eso es el ABC, desde Adam Smith, de la economía clásica, política. La riqueza está en el trabajo. Y entonces, surge la pregunta. ¿Ese trabajo que crea riqueza, en dónde es que se encuentra en la economía? Todo trabajo en la economía genera riqueza. Pues, la discusión es pertinente, porque el límite entre lo que es y no es generador de riqueza, sino apenas una transferencia de riqueza, es la producción. Se genera riqueza en la producción. Hay actividades que no son productivas, pero que son necesarias para que exista producción. Por ejemplo, el comercio. Por ejemplo, la banca. Por ejemplo, alquilar un edificio donde poner la fábrica. Si no está el alquiler de ese edificio, pues no está la fábrica. Pero esas actividades en sí mismas no son generadoras de la riqueza. Son necesarias para la generación de la riqueza, pero el corazón de la generación de la riqueza es la producción. Puede ser que la ANDI, en su ámbito, en su espectro de afiliados, contenga empresas que son transferidoras de valor y otras que son productoras, etcétera. No voy a meternos más en estas honduras un poco teóricas, pero nosotros, si queremos generar riqueza, tenemos que hablar de producción. Y de producción en el siglo XXI. Cuando se acerca uno al gobierno, donde encuentra uno en las instituciones del gobierno, que son enormes, ciento cuarenta y pico instituciones, una sábana, todavía no acabo de leerlas todas, muchas ni las conocía, la palabra industria. Ustedes se llaman Asociación Nacional de Industriales. ¿Dónde está en el aparato del Estado la palabra industria? Hagamos un ejercicio a ver si lo encontramos. Yo dije, no, pues había un ministerio, debe haber, ¿cierto? El de desarrollo, me acuerdo yo que se llamaba así. Hoy ahí dice comercio, turismo y desarrollo empresarial, creo que dice. No aparece la palabra industria. Y va uno, mira los viceministerios, y entonces hay uno de turismo, creo. Hay otro de desarrollo empresarial. Y no aparece la palabra industria. No hay industria. No existe una política industrial en Colombia. Desde hace décadas. Y entonces, estamos ante el reto que sin institucionalidad propia, específica, con los acumulados que se hubiera podido tener a través de los años, tenemos que construir una política industrial. ¿Por qué hay que construir una política industrial? Porque es en la producción donde se genera la riqueza. ¿Y cuáles son las actividades productivas, entonces? ¿En qué consiste la producción? ¿Qué la conforma? Cuando uno habla de producción, entonces tiene que hablar de agricultura. La transformación de las cosas. Tiene uno que hablar de agroindustria. Tiene uno que hablar de industria. El turismo, en cierta forma, hace parte de este tipo de categorías, pero específicamente tiene uno que hablar de industria, entonces. Producir es agricultura e industria. Una política industrial nos ayudaría a crear riqueza en el país. Si uno sigue el ejemplo coreano, otra vez para traerlo a cuento, me acaban de dar un libro en español, porque estaba difícil encontrarlos en coreano. Me acaban ahí en la posesión, precisamente la delegación coreana que hizo la visita protocolaria, me trajo el librito en español, que estoy tratando de encontrar porque se me refundió. Pero alcanzamos a leer con ellos los capítulos, porque ellos fueron incluso explícitos. Mire, señor presidente, esto comienza con una reforma agraria. Eso lo sabíamos nosotros. Una reforma agraria, ¿por qué? Porque la primera actividad productiva es la agricultura. Porque si no hay una producción agraria relativamente eficaz de alimentos, el proceso subsiguiente de construcción de la industria se puede frenar. Porque si el mundo coreano fuera como el de las películas que vemos sobre el feudalismo parecido al de Japón y al que tenía China, un mundo de señores feudales, con sus ejércitos propios, sus samuráis, su idea de que la riqueza estaba, y esa era otra concepción diferente, en tener la tierra, no en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Esa concepción impedía la industrialización de Japón, de Corea, de China. Entonces nos lanzaron un mensaje en la historia misma, en la evidencia, no solo en la teoría. No puede un mundo feudal generar industria, hay que transformarlo, si me permiten la palabra, hay que revolucionarlo, y eso es lo que vimos en el siglo XVIII, en Europa, en Estados Unidos, y eso es lo que vimos años después, en el este asiático, y eso fue lo que vimos en Corea. Revolucionar ese mundo, en donde la tierra era concebida como una tenencia, como que el poder era igual a tener tierra, como que la riqueza era igual a tener simplemente la tierra, y lo transformaron en un mundo en donde la tierra fértil tiene una función productiva, es un medio de producción. Para alimentar, para volver más baratos los alimentos, si se vuelven más baratos los alimentos, el salario relativo es menor, y la competitividad del país es mayor. Esa era la tesis. Colombia ha hecho una reforma agraria. En Colombia no se sigue manteniendo alrededor de la tierra fértil la idea que el poder y la riqueza consisten en tenerla. Buena parte de la violencia y la inmensa desigualdad social que se extiende a todo el país no tiene que ver con que aún se mantiene en este país la idea que la riqueza es igual a tener tierra. Todo corrupto del Estado que consigue dinero, ¿qué es lo primero que hace? Comprarse una hacienda. Todo narcotraficante que recoja dinero de sus actividades ilícitas, ¿qué es lo que hace? Comprar tierra. Esto se lo aprendí a un industrial que era economista también, ya muerto. Madre Hernández Chavarrió Lózaga que escribió un libro sobre la preferencia por la tierra en Colombia. Que como industrial que era entendió perfectamente que mientras se tuviera una estructura absolutamente atrasada, premoderna, casi que feudal de la tierra no iba a haber industrialización. como no la ha habido, sino parcialmente. Claro, ahí surge una pregunta política, Bruce, ¿qué hacen los industriales votando por terratenientes? Que se la dice a usted. Porque un industrial, industrial, su primer interés debería ser desde el punto de vista global del desarrollo de la industria, cómo se logra modernizar el campo de tal manera que el concepto de tener la tierra se transforme en el concepto de tener la tierra para producir como medio de producción. Claro, habrá un debate, grandes cantidades, el gran empresario, pequeñas cantidades, el granjero al estilo canadiense norteamericano y francés, cómo se hace entonces con el campesinado, se saca o se convierte en esos granjeros como una fuerza fundamental de la producción, etcétera. Un debate político que quiero traer aquí, porque si se quiere industrializar a Colombia, hay que modernizar el campo, hay que lograr que la tierra sea un instrumento productivo. parte de la reforma tributaria tendría que ver con ello, aunque José Antonio ha dicho que no nos metamos mucho en los impuestos locales, territoriales, que se llaman, el impuesto predial tiene que tener una característica diferenciadora, tanto en la ciudad como en el campo. En la ciudad es relativamente claro, sobre todo en las más grandes, no es lo mismo tener un lote de engorde que tener una casa, el lote de engorde debe pagar más impuesto predial que la casa, porque la casa tiene una función social, darle vivienda a quien la habita, pero no es lo mismo tener un lote de engorde en medio de la ciudad, ese propietario de ese lote debe pagar más, porque no está dejando que esa tierra tenga una función social respecto a la ciudad, hagan un edificio de oficinas, hagan un edificio de vivienda, lo que sea, pero no un lote de engorde en medio de una ciudad que tiene necesidades de locaciones. En el campo sucede lo mismo, entonces allí sería bueno poner en la reforma tributaria un impuesto diferencial predial alrededor de la productividad de la tierra, pero lo dejo como un paréntesis allí para el debate del Congreso y para el debate que ustedes mismos tienen alrededor de la reforma tributaria. Ahora bien, entonces este gobierno está interesado en que crezca la producción y aquí tenemos que enfocarnos porque las estadísticas que da hasta ahora el DANE y lo que se transmite en la prensa no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando aquí. Si uno coge la estadística PIP, lo que ustedes encuentran es una tasa de crecimiento que tiene que diseccionarse. A veces lo que crece en Colombia como PIP no es la producción. Si ustedes hacen ahí una averiguación, a veces te dicen no, es que creció tanto el sector inmobiliario. creció tanto el sector financiero, crecieron las ventas al por menor, fue la última vez que examiné esas cuentas. Ventas al por menor, ¿qué son las ventas al por menor? Las del vendedor ambulante. Cuando llegaron los venezolanos que muchos se dedicaron a las ventas ambulantes, pues creció el comercio al por menor y la estadística PIP creció y el presidente entonces sacó pecho y dijo, mire, ¿cómo hago crecer la economía? Ah, pero no creció el empleo. ¿Por qué? Tan raro, ¿no? Si crece la economía, ¿por qué no crece el empleo? Se preguntan algunos periodistas y analistas. Porque lo que estamos midiendo como crecimiento no es la producción que es donde crece el empleo realmente. No estamos midiendo la creación de riqueza, estamos midiendo transferencias de la riqueza. Los periodistas se han inventado el término economía real, ¿vale? La economía real es la que produce. Y nosotros tendríamos y lo voy a sugerir para el DANE en los años que están por venir, que medir realmente detrás de esa estadística del PIB lo que se llama crecimiento de la economía real, es decir, la agricultura, la industria, sus intermedios, la generación de riqueza en el país real, no las transferencias de riqueza. ¿Qué pasa si en los tiempos de COVID la agricultura, la industria se desplomaron con números rojos y el sector financiero creció con números azules? Pues, de pronto, el PIB no cayó tanto, medido así, pero la realidad entonces de lo que sucedió es que hubo una transferencia de riqueza del sector productivo al sector financiero. es decir, no se generó riqueza, se destruyó riqueza durante el tiempo del COVID. Si nos metemos así dentro de esta concepción, tendríamos que hablar entonces de cómo es que vamos a hacer crecer la producción en Colombia para ponerlo en términos más concretos. ¿Cuál va a ser la política agraria y cuál va a ser la política industrial del gobierno? Aquí surgen en los prejuicios, por ejemplo, la tesis que el gobierno va a pretender que entonces ese crecimiento de riqueza, tal como lo hemos definido aquí, lo haga exclusivamente el Estado. una estatización de la economía, todos los debates siempre me preguntaban lo mismo, ¿y es que usted va a expropiar? Y entonces la respuesta es no, no estamos interesados, no creemos, eso falló en el pasado, en el mundo, no sólo, no es una experiencia colombiana, es una experiencia mundial, que una estatización de la generación de riqueza no dispara esa generación de riqueza, sino que la puede aniquilar. Entonces dirán, es que entonces sólo el sector privado, como se denomina en la prensa, va a ser la generadora de la riqueza, es decir, de la producción, y tengo que decirles que tampoco. Usted habla de lo público-privado, que se puso de moda como concepto. No puede ser por las siguientes razones. Cuando, y otra vez vuelvo a la teoría, el mundo económico, los hacedores de política económica en todos los países, incluido en Colombia, fundaron la política económica en los últimos 30 años o más, sobre un paradigma que estudiábamos que estudiábamos como estudiantes, había que saber cálculo para poderlo entender, cálculo diferencial, porque nos, muy elegantemente el profesor llenaba el tablero de fórmulas y entenderlo era difícil, pero entonces uno decía, pues eso tiene que ser verdad porque tanta matemática metida ahí debe ser ciencia. El resultado del modelo económico decía, si se deja actuar el mercado libremente, se maximiza el bienestar de una sociedad, de un individuo, de un mundo. se le llama eso el teorema de Balraz, es la teoría del bienestar, se llama así. Balraz era un suizo que pensaba en el pan, en las camisas, no estaba pensando en otras dimensiones para la época que hizo su estudio y ese paradigma se convirtió en fundamental, casi que en religión. En los últimos 40 años alguien que critique eso es considerado como un dinosaurio, como alguien que no sabe, un ignorante, un populista, dicen. Si se deja actuar libremente el mercado, se maximiza el bienestar. ¿Cuál es la evidencia hoy? Hoy, 40, esta teoría es de hace casi más de un siglo, pero práctica y dominante desde hace 40 años. ¿Cuál es la evidencia? que si se deja actuar libremente el mercado, nos extinguimos. Eso se llama la crisis climática. La crisis climática, según la ciencia, nos lleva a la extinción. El virus que vivimos, los estudios de Cambridge sin, todavía sin confirmación, lanzaron la hipótesis que ese virus realmente llega al ser humano por un contacto de murciélagos que han cambiado su ruta tradicional porque las frutas que comían cambiaron su geografía porque el clima cambió. es decir, que detrás está la crisis climática. ¿Qué está detrás de la guerra entre Ucrania y Rusia? Un tubo de gas del cual depende de Europa occidental. ¿Por qué Europa occidental depende del gas? No que teníamos que quitar los gases de efecto invernadero porque el capitalismo europeo occidental no ha sido lo suficientemente rápido para pasar energías limpias y depende del tubo ruso. Y eso es guerra como era al principio el petróleo de este siglo, etcétera. Es decir, la crisis climática de acuerdo a la ciencia y el virus es un ejemplo probable nos lleva a la extinción. Nuestros hijos vivirán muy mal respecto a lo que hemos vivido nosotros y ni hablemos de los nietos y los años que nosotros viviremos hacia adelante y esto suena apocalíptico serán peores que los años que hemos vivido. Los gobiernos se dedicarán a gobernar de emergencia en emergencia. Ya lo estamos viendo, no acaba de pasar el COVID y viene una oleada invernal peor que la del 2010 en este semestre. ¿Cuánto nos va a costar? Y así se va desarrollando y desencadenando una realidad que nos demuestra evidentemente que no llegamos a un mundo de bienestar, que no era cierto que se maximizaba el bienestar, es decir, que Balraz se equivocó, pero el problema no es de Balraz, sino de quienes hicieron de ese paradigma el pensamiento dominante de todo el universo en la tierra. El paradigma se desplomó, no es evidente, es contraevidente, el paradigma económico dominante de los últimos 30 años se desplomó como un castillo de naipes. ¿Y qué están haciendo los países? Buscando alternativas. Volviendo a Keynes, unos, ahora leen a la Mazzucato, otras, Mazzucato vuelve a plantear lo que ya hace dos siglos planteaban los economistas clásicos, allá en España le ponen impuestos a las eléctricas y a los bancos, Biden dice hay que ponerle impuestos a los más ricos, lo mismo dice Lazo, un banquero de 40 años de ser banquero y con fama de derechas en Ecuador, y lo mismo dice el izquierdista Boric. ¿Y entonces qué está pasando en el mundo? Está pasando que realmente no podemos seguir por los mismos caminos que teníamos. Se desplomó el paradigma económico. Ahora, ¿significa que hay que acabar el mercado por decreto? No. Significa que tiene que aparecer el Estado, incluso bajo fórmulas nuevas de integración multilateral, significa que el Estado tenía una importancia, significa quizás porque estamos en un balbuceo hacia adelante muy libre, interesante, pero dramático porque si no damos las respuestas concretas y reales en los próximos 12 años, la humanidad llega al punto de no retorno. Es una situación interesante, importante, pero dramática, significa que quizás es con el mercado y con el Estado y que ese Estado ya no es simplemente nacional, sino que tiene que dialogar en el globo. y esto entonces que tiene que ver con la política económica colombiana en los próximos cuatro años en que nos toca cambiar la concepción. Y lo que les proponemos es lo siguiente, uno, ¿puede la industria crecer en un mundo, en una sociedad profundamente desigual y violenta? ¿La violencia se debe a la desigualdad? Puede. Las industrias del mundo, los países que llamamos industrializados, crecen alrededor de contextos de desigualdad social profunda. Use el ejemplo de Corea, China y Japón. La respuesta es no. China es tan igualitaria, China no, Corea es tan igualitaria como Alemania. es más, Corea es igualitaria antes de impuestos. Nosotros con la desigualdad social que tenemos, ¿podremos entonces industrializar el país? La evidencia dice que no. Primer concepto entonces que deberíamos trabajar comúnmente. Si queremos industrializar a Colombia, tenemos que construir una sociedad más equitativa que comienza por el problema por el problema de la tierra, que comienza por el problema del impuesto. Entonces, un sistema impositivo que no genera igualdad, sino desigualdad, es válido para industrializar el país. Si el ejemplo coreano es válido y es similar a muchos países industrializados, los y las industriales nos tendrían que acompañar en un esfuerzo común por lograr una sociedad más equitativa. Y una sociedad más equitativa se puede lograr si, uno, su tierra está relativamente bien distribuida, dos, si su sistema tributario es justo desde el punto de vista social, es decir, como dice la Constitución, progresivo, tres, si la política social alrededor de los derechos universales es eficaz para garantizar esos derechos. Vamos a lo más concreto, si esto es cierto, los derechos sociales, los derechos universales o derechos fundamentales están garantizados en Colombia. tenemos 30 años desde las leyes después de la Constitución de la 91 alrededor de este tema, podemos evaluar hay derecho a la pensión, podemos evaluar 30 años después hay derecho real a la salud, podemos evaluar 30 años después, estas son leyes del 93, 92, hay derecho a educarse, hay derecho a vivir, en Colombia hay un derecho al agua potable, podemos asegurar que todo y toda ciudadana que habita este territorio, todo habitante de este territorio puede tomar agua potable de calidad, puede educarse en una universidad de relativa calidad, puede después de que llega viejo tener una pensión, puede en caso de enfermarse ser tratado adecuadamente de acuerdo a su enfermedad, y yo creo que si somos objetivos y miramos las estadísticas, la respuesta es no. Tasa de mortalidad materna, mujeres que mueren al estar embarazadas por complicaciones del parto que se podrían solucionar. ¿Cuál es la tasa en Colombia? Miremos la tabla OCDE, el último, el peor, el peor indicador de todos. Ah, no, es que los del OCDE son ricos, entonces no nos miramos, no, pero si ahí está México, nuestra tasa de mortalidad comparada con la de México en términos de mortalidad materna es dos veces y media superior. Y entonces ¿qué está pasando, Bruce? Que quizás cometimos un error de fundamentalismo y es que la teoría de Balraz no podía funcionar en los derechos universales. La creencia y así quedó en las leyes que el mercado actuando libremente pero ya no en el terreno de producir pan o camisas o pantalones o computadores sino en el terreno de los derechos de la gente iba a llevarnos al máximo de bienestar. Y entonces si hacíamos un mercado en la salud, si hacíamos un mercado en la educación, si hacíamos un mercado en las pensiones, si hacíamos un mercado en el agua potable, un mercado en la electricidad, etcétera, y vamos a vivir mejor el balance treinta y pico años después, tiempo suficiente para hacerlo, es que nos equivocamos completamente. Lo que produjimos fue una de las sociedades más desiguales socialmente de la tierra. Si lo junta a ustedes a un problema como la mentalidad premoderna alrededor de la tierra y otros problemas, pues lo que tenemos es lo que tenemos, violencia, guerra, especialización en el narcotráfico, dependencia casi que exclusiva en el petróleo, del cual no hemos hablado, se dan otra oportunidad, raquitismo productivo, porque lo que se volvió raquítica fue la agricultura y lo que se volvió raquítico fue la industria, es decir, el cuerpo central de la generación de la riqueza. En donde se genera la riqueza, cundió una enfermedad que se llama raquitismo. Propuesta, esos derechos fundamentales en donde se puede construir igualdad social, tienen que tener un sistema que no es exclusivamente del mercado, tiene que ser un sistema en donde sí se puede usar el mercado, pero el Estado tiene que tener un papel rector en la salud, en la educación, en el agua potable, en la electricidad, en la pensión y por eso hemos lanzado una serie de propuestas que están a discusión obviamente y que serán discutidas por el Congreso y la sociedad. Una primera, esta es la reforma tributaria para construir más justicia social. Pero quiero que se entienda un poco por qué nos movemos en ese terreno, porque el mercado no fue capaz de garantizar por sí mismo derechos universales. ¿Por qué queremos derechos universales? Porque la sociedad se vuelve más igualitaria. ¿Para qué una sociedad más igualitaria? Porque es la sociedad que permite producir, es decir, generar riqueza, como Corea no lo demuestra, para sólo hablar de Corea, no tomar otro campo. Ahora bien, entonces, al lado de posibilitar derechos universales, que bien alguien podría decir, igual, ¿y cómo se financian? pues se financian de impuestos. ¿Y de dónde salen los impuestos de la producción? Diría alguien perfectamente, el impuesto es una transferencia de valor, no es una generación en sí misma de valor, es una transferencia de valor al Estado. ¿Para qué? Pues no es para que se lo roben, no es para que nos lo gastemos en triquitraques y bombas matándonos entre nosotros mismos, es una tontería. es la realidad, pero es una tontería histórica como sociedad. Es para que se puedan garantizar los derechos universales para construir una sociedad más igualitaria y es para que se pueda construir la infraestructura común que permite la producción. La producción y vamos, no depende de un empresario. la producción no depende incluso de todos los y las empresarias juntas. Podrían todas ponerse a producir y faltan una serie de requisitos que es lo que permite la producción en el siglo XXI. Por ejemplo, saber, porque la producción, ustedes lo saben, cada vez necesita más saber intensivo. Una máquina de hoy es un condensado de saber. Nosotros no hacemos casi ninguna, nos toca importarlas. Necesita conectividad, ustedes saben que las máquinas se mueven en el suelo con electricidad, logran una automatización gracias a esa electricidad, pero se guían ya no por un trabajador que mueve las máquinas, sino por un computador que mueve un trabajador o una trabajadora que tiene que saber cómo se usa el computador. Fui a la clínica de Luis Carlos Sarmiento que inauguró sobre el cáncer y me visitó, antes de que él inaugurara Duque, me invitó el día antes para que no nos encontráramos decente, porque, claro, dijo, yo traigo a Duque y al otro día se posesiona Petro y entonces él me dijo traer a Petro si sea en forma privada y me mostró la clínica y había unas máquinas que me dejaron sorprendido, unas máquinas, ese es el esquema, el modelo de salud de estilo norteamericano que depende más de la tecnología que del médico y entonces vi a la, digamos, una máquina inmensa, un cuarto inmenso para hacer operaciones sin bisturí solo con con el rayo X, rayo, no sé qué, rayo, láser y entonces vi a la médica, estaba todo el equipo médico ahí de ese aparato que se movía casi solo, ella estaba como los niños con los jueguitos esos que ya se, estaba así, chi, 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 pues estaba moviendo la máquina y entonces le pregunté a la médica ¿y usted dónde estudió eso? Ella había sido primero, pues médica, seguro se especializó en oncología, seguro cirujana, hizo todo, años, pero tuvo que irse a Estados Unidos donde el fabricante de la máquina para saber cómo se manejaba la máquina, que es como un juego de niño y ¿qué hizo? pues obviamente se adaptó como fuerza de trabajo a una nueva tecnología, pero aquí el tema es ¿y esa máquina quién la hizo? O sea, la médica tiene que saber manejar una máquina, ¿quién hizo la máquina? Pues un colectivo inmenso de trabajadores y trabajadoras que ya no usan la fuerza muscular como la cirujana tampoco la usa simplemente para mover los dedos, sino que usa la fuerza del cerebro. Entonces, si no se sabe en una sociedad, si no tenemos electricidad en una sociedad, si no tenemos conectividad en una sociedad y si no tenemos energías limpias, ¿cómo podemos hablar de una política de industrialización en este siglo? Y eso que se llama electricidad, que se llama conectividad, que se llama saberes, ¿quién los garantiza? Entonces, no puede ser el empresario individual. Luis Carlos Sarmiento tuvo con qué comprar eso, pero él no podía generar él solo la máquina y el saber de los médicos, etcétera. eso lo garantiza el Estado. Y aquí entonces aparece otro paradigma, la producción necesita el empuje privado individual, el capital y el Estado. Y el Estado obviamente tiene que financiarse. Luego, la importancia del Estado vuelve a crecer en las sociedades. Una política de industrialización implica que sea conducida por un Estado, que sea pensada, un Estado democrático, es decir, una sociedad condensada en un Estado, implica industrializar un país con un Estado al frente para la industrialización. Segue, lección, Corea. No es el libre mercado solo. Si el libre mercado lo dejamos actuar en Colombia, nos va llevando solamente a sacar petróleo y cocaína, porque es donde hay ventaja comparativa. Y nos va arruinando al papero, al maicero, al agroindustrial, al industrial de las camisas, de los pantalones, etcétera. Nos vamos especializando en donde no queremos especializarnos. El Estado es el que puede reconducir, ¿no? y por qué. Claro, tiene que hacer universidades, claro, tiene que atender la fibra óptica, puede contratar empresas privadas para atender la fibra óptica, tiene que hacer crecer la calidad de la educación superior y cubrir a toda la sociedad, tiene que traer y construir y generar las energías limpias, etcétera. Necesitamos Estado. Y esa es la propuesta que estamos haciendo. Ahora, cuando usted junta entonces un mundo privado con el Estado, aparece la propuesta ahora sí de Mazzucato. Mazzucato habla de misiones y coloca como ejemplo la NASA. ¿Quién es el propietario de la NASA? El Estado. Pero, ¿qué hace la NASA? Se inventa un viaje espacial y todas las tuercas, tornillos, etcétera, circuitos de la nave espacial, las hacen los empresarios privados. Por pedazos, ninguno hace todo, ahí están en ese intento. La NASA encaja, proyecta, planifica y logra poner un hombre en la Luna. La cantidad de empresarios, de empresas privadas ligadas a esa misión, innumerables, crecen. Y es lo que propone Mazzucato. Se necesita el Estado que genera la misión y entonces una red prácticamente inmensa dependiendo de la misión privada que crece alrededor de ese objetivo. si lo traemos al caso colombiano, ¿qué podríamos plantear como misiones? Público, privadas, mercado y Estado. Pues yo les propongo varias. Una, acabar el hambre, que tiene que ver mucho con la tierra y con la agricultura y la producción de alimentos y los fertilizantes, pero es una misión acabar el hambre. Podemos acabar el hambre. ¿Tenemos con qué? ¿Está la tierra ahí? Hagamos una misión público-privada, Estado dirigiendo y muchísima gente del sector privado, rica y no tan rica y hasta campesina que se pueda enriquecer para lograr hambre cero en Colombia. Una misión. Hagamos otra misión, industrializamos el país a partir de las energías limpias. Usted lo ha hecho bien, ¿cierto? Es una oportunidad para Colombia. Si las tasas carbón crecen en el mundo, los productos colombianos son más baratos y si son más baratos podemos vender porque no lo intentamos. Eso implica entonces generación de energía solar, de energía eólica, se puede hacer en una casa, se puede hacer en los municipios, se puede hacer en grandes granjas o en el techo de mi casa. Implica descarbonizar los procedimientos, pasar del gas a la electricidad y garantizar una matriz 100% limpia en la electricidad. Planteabas el tema del gas que no me gusta porque no es limpio. pero ¿por qué no hay un sistema eléctrico americano interconectado? Porque no podemos plantearnos un mapa en donde veamos si se puede construir un sistema eléctrico americano y ponerle las energías limpias. No tenemos el norte de México, el norte de Chile, los vientos de la Patagonia, los vientos de la Guajira, no tenemos las posibilidades del agua en Colombia, del agua en Perú, no podemos a través de una matriz de energías limpias, incluso vender energía eléctrica a Estados Unidos y Canadá. Alguien dirá ¿y con qué se financia? Con las petroleras que pueden transitar hacia otro mundo de energías limpias y ¿para qué una red eléctrica basada en energías limpias? Porque la energía saldría más barata y sobre todo los productos saldrían con menos huella carbón y por tanto los productos generados en estas economías podrían venderse más en un mundo que tiene que grabar y encarecer los productos que más emiten gases de efecto invernadero, una oportunidad económica. Puede ser eso una misión en donde el Estado jalona pero se juntan las redes empresariales. Podemos hablar de otras misiones estaríamos abiertos a esa discusión pero obviamente no podemos hacer mil hagamos tres, cuatro bien hechas en donde entonces el Estado conduce un esfuerzo privado que garantice efectividad en el camino de la industrialización de Colombia que terminemos exportando productos industriales que dejemos de tener esa matriz exportadora que es bastante vulnerable porque solo tiene carbón y petróleo es decir lo que se tiene que acabar y después por allá todavía el café podemos para eso tenemos que hablar para eso hay que montar un centro planificador que teníamos pero que hay que hacer crecer para eso hay que traer expertos o nacionales y extranjeros para eso tenemos que hacer mesas para eso tenemos que plantear un diálogo social para eso es que la reforma tributaria para eso es que hay que modernizar la tierra con todo lo que implica desde el punto de vista de la atención política pero hay que hacerlo para eso podemos lograr entonces un país que no se va a llamar socialista porque tiene estado y mercado como se va a llamar no tengo ni idea porque es una búsqueda de la humanidad no es neoliberalismo se acabó es una sociedad más justa una sociedad que le pueda decir al mundo oiga si seguimos todos por este camino la extinción de la humanidad se aleja en el tiempo porque podemos lograr descarbonizar la economía que es lo que estamos proponiendo en nuestro programa no porque seamos los responsables de la crisis mundial sino porque ahí hay una oportunidad para Colombia de saltar en la punta en las vanguardias no de ser el patio trasero como siempre hemos sido la cola de ratón sino que podemos pasar a vanguardias en muchos temas en la energía en la agricultura en procesos industriales descarbonizados en la alianza estado mercado en la alianza entre lo privado y lo público en la posibilidad de siendo una de las sociedades más desiguales del planeta pasar a ser una sociedad justa y equitativa en la inmensa posibilidad e inmenso reto de pasar de ser una de las sociedades más violentas del mundo para construir una sociedad en paz esa es la invitación que les hacemos así que gracias por haberme invitado a esta velada y seguiremos discutiendo entonces de estos temas muy amables gracias